Hola chicos, que tal estáis? Espero que estéis de putísima madre, yo estoy pasando un calor horrible pero esto no me impide echar mis partiditas a los videojuegos que tanto nos encanta y hoy como veis vamos a jugar a la Super Nintendo la consola de Nintendo 16-bit, el cerebro de la bestia como se le llamó en su época una consola maravillosa, le tengo un cariño increíble a esta consola la verdad que me hizo pasar momentos de lo mejorcito yo, como creo que mucha gente, me la compré el día que salió el Street Fighter 2 porque ese juego marcó una época para mi el Street Fighter 2 abajo en la máquina, en las recreativas, había que hacer cola para jugarlo muchas veces fui solo a mirar porque es que si hacías cola te podías pegar ahí una tarde entera esperando, yo iba, aunque fuera a mirar porque ese juego me encantaba, cuando vi que salía la versión de Super Nintendo y lo bien hecha que estaba lo bien que la hizo Capcom pues me lancé a por esta consola y luego claro, empecé a descubrir los juegazos que traería después los Castlevania, los Contra, los Zelda es que esta consola es, vamos, una maravilla y a los que les encantan los juegos de rol, aquí tienen, yo creo que la consola junto con la Play 1, que más juegos de rol tiene y mejores bueno, hoy, sin ir más lejos, vamos a jugar a un juego de lucha el Fighter's History de Data East antes os hablé del Street Fighter, que fue el juego que marcó de verdad época en la Super Nintendo y que vendió la consola directamente, hay que admitirlo pues este es un clon y es un clon peculiar porque este juego tuvo que verse en los juzgados con Capcom por su parecido con el Street Fighter esta es la versión japonesa, que tengo yo que la pongo con un adaptador y la juego maravillosamente como veis las cajas japonesas pues son alargadas hacia arriba no así como las de Super Nintendo están súper chulas tienen unas ilustraciones de portada cojonudas unos libritos de instrucciones a todo color y muy guapas este juego de lucha, como iba diciendo es bastante parecido al Street Fighter de hecho, lo hubieran llamado Street Fighter 3 y hubieran quedado como campeones pero claro, las sacadas de Capcom y Data East se quiso subir al carro del éxito del Street Fighter 2 hizo este juego que a pesar de ser un clon y a pesar de haber tenido que ir a juicio que luego ganó ganó el juicio por cierto porque por lo visto hoy en día seguramente lo hubiera perdido pero en esta época lo ganó porque por lo visto pues las cosas que ha llevado a Capcom no eran en exclusiva suyas y nada acabó ganando el juicio este juego siguió en el mercado y no solo eso sino que tuvo continuaciones en Neo Geo por ejemplo tuvo una y aquí en Super Nintendo tuvo otra exclusiva a mí me encanta porque es en la línea de Street Fighter ya que es un clon no puede ser de otra manera y me lo paso súper bien con este juego y como comprobaréis ahora en la partida veréis que es súper jugable y súper divertido así que vamos a jugar este Fighter History para Super Nintendo hola que tal chavales como están los chavales Remor Suo Chony Michael Scorbutini bienvenidos hoy a otro jueguito otro clásico esta vez de Super Nintendo un juego de Data East famosa desarrolladora de arcades y maravillosos por cierto los arcades de Data East y aquí se marcó un juego de lucha con la fiebre esta del Street Fighter 2 que lo petó en su día pues todas las compañías empezaron a sacar clones y clones de Street Fighter 2 pero este sin duda fue el más parecido que salió de hecho fue tan parecido que Capcom denunció a Data East por copia o sea por copiar su juego su famoso juego el Street Fighter 2 y fueron a juicio y al final creo que Capcom perdió esta gente se salió con la suya porque el juego sigue ahí de hecho tuvo hasta continuación pero si hay que reconocer que es o sea lo copiaron un montón o sea se ve que es un calco del Street Fighter 2 salieron como dije muchos clones de Street Fighter 2 pero este es sin duda de los mejores porque a pesar de ser una copia es súper jugable y es buenísimo bueno ahora lo veré cuando juegue aquí vamos CPU Battle vale tenemos nueve luchadores aquí variopintos o sea mira este mordiendo cadenas ahí y este con la rosita pues nada bueno yo le voy a misoguchi que se puede decir que es como el río del juego bastante además porque los golpes son muy parecidos si os fijáis en los los detalles la barra de energía las letras todo es un calco de Street Fighter pero bueno bueno este se protege un huevo ¿qué pasa tío? te vas a joder la partida aquí escenario está bastante bien coño con el muay thai este de las narices tío mira me está jodiendo toma comete una adhokken adhokken toma y ahora con el puño ah este juego tiene una peculiaridad que no tiene el Street Fighter es original la verdad de este juego de cada luchador ahí a tomar por culo el clon este de Sagat cada luchador tiene unos complementos en el cuerpo por ejemplo misoguchi tiene la cinta que cuando le dan mucho va a pulleo se pone a parpadear y ya te la acaban hasta quitando cuando te quedas en estrellita o sea te la quitan y te quedas en estrellita este tío no sé si será las manoplas esas que lleva los protectores de los puños coño el tipo de toma joder como hay tallet o sea cada luchador tiene no es que que cabrón me va el Sanchay mira mira ya me quito la cinta estrellita y otra vez en la cabeza y me gana y me gana a cogotazo madre mía me puso el codo por montera lo sé joder la dificultad aquí vamos a ver cabrón no puedo hacerle coño que se protege de todo que es esto ahí toma combo cabezazo ahí agarrada andrea cabezazo sí señor a ver qué coño es toma a ver joder vamos a ver toma en todos los morros son los rollos de los hombros que los vi parpadear ahora a la mierda con el Sanchay este joder se me puso soviético el día ahí está bien cuarteada la carita sí señor mira esto es pero copia Street Fighter total hasta la tonadilla se parece bastante bueno ahora nos enfrentamos al tal rey este que es es como si fuera el Ken pero es que los golpes son más de Terry Bogart de la saga Fatal Fury a este le quitas el rayo de la camisa cuando le curte mire esto es como en la Casa Blanca o sea americano total en la toma una dos y ahora Punzo Ryuken que se llama Corryuken o algo así uy el rayo este le voy a dar hasta quedarme el pecho para quitarte el rayito pecho lobo coño ahí está vi torneidos el golpe especial del no ay si lo pillo con esto doble patadita toma no pensé que ahí está se esperaba que me defendiera y se jodió sí señor misoguchi wins segundo round como iba diciendo el juego es un clon pero es bueno o sea es fácil ejecutar los uy ya 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 está el no tan uy no me sale ya agarrada que lo van a este round lo presiento estoy yendo muy cabrón para mi joder con las agarraditas del tipeo mira pero bueno en qué momento coño que me agarran es que me doy la vuelta que mal que mal vamos a ver aquí ya me voy a poner serio de serio de serio no sé pues empiezo bien me pongo más serio y hago un funeral ahí coño si lo pudiera agarrar pero es la misi es la misi joder coño viene contra y dale como falles el golpe volador ya caíste en su barra a la mierda no tío ya que cabrón no me jodas mira el escenario rot voy caigo en el segundo con bad pues no sé qué dificultad tendrá esta mierda pero voy a continuar joder me cago en la puta bueno vamos a ver la venganza contra el rubial es americano este de mierda venga corta el rollo a ver qué pasa ahora hay que quitar el rayo a la mierda joder coño pero es que como falle el golpe volador ya eres subido joder sabes qué pasa me paso de salto joder el tío qué cerdo estaba todavía en el aire ahí estaba todavía en el aire el fulano se me acerca para agarrarme no el golpe el golpe ya falle lo sabía y encima me quito la cinta el pelo para más bochorn más esto tiene que estar en dificultad porque paga el segundo de la serie de power cuidado ahí está ahí está uff más rápido que ello me agarra es que es matemático como escape coño está leyendo los movimientos al estilo jalisco que saltame saltame por encima va cagada cagada toma ahí ay dios toma de nuevo toma y toma a ver si te jodí cabrón pero recién este tío está duro duro si este es así el tercero no quiero ni verlo vamos a ver nada el hoja token aquí es morir de risa toma galletón coño vendimia me viene a agarrarme es que se le ve se le ve la ansia se le ve el ansia toma galletón toma uff sovietismo agarrada es que lo veo lo veo lo veo me viene a agarrar ahí joder el tío como me ganan esta me cae chacho como caigas por detrás estás muerto esa es la palabra saltame saltame por detrás ya que marico no me lo puedo creer en serio tío 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 ya me pico este cabrón ya me pico venga 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 que cerdo tío vaya dificultad le ponen los japoneses estos a sus putos juegos de lucha parece que lo hizo es en el cajón joder ya me jodió en mi propio pero el tío es que no ha caído al sol ya me está agarrando joder su puta madre agarrada toma es que si me salta yo le doy el puñetazo pero que me espera luego por debajo joder ahí me cogí a la que cae me iba a lanzar el el adoquendel pero lo pilla tío a ver si lo paso tío que es el segundo luchador que dificultad eh joder joder macho me mide el fallo eh uy que cagada me pegué toma y toma y toma y ay ah pensé que ya que marigón como vayas por el aire y le caigas al lado ya estás muerto está muerto ahí está ah mire ese golpe era puro terrible hogar a la mierda con red y alcanzó coño mire me dejó parpadeando la cinta mira mira como lo dejé la cara parece goku goku super saiyajin bueno si este me costó ya el siguiente me va a dar bueno este creo que es uno que hace kung fu el tal este era rápido este tiene unos enfoques ahí que en el lago de los cisnes bueno vamos a ver vamos a ver pues aquí se cubre todo el mundo que da puto gusto mira mira las contras que me hace mira 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 el el puto ya que he echado oye los adokin no le he dado ni a uno yo creo que cuando único le puedo dar es cuando están estrellitas ya es que espera el fallo eh no 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 toma 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 ya por poco no no imposible la victoria pero me la verdad que me acojonó un poco al venir después de aquel tan difícil vamos a hacer un poquito coño como me esquivo con su saltito de mierda chingonda 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 ahí está chingonda ahí dímelo como coño que va eh estilo snk espera a que muevas el golpe pa el darte es increíble muy bien buen vapuleo si señor exacto tu lo has dicho otra vez con la cara con un mapa y el otro hiperterrito ahí bueno última intentona vamos allá afuera lee venga en el lago de los cisnes este aquí vale joder o si iba a ser el otro día me habría agarrado joder como espera el fallo ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no, quiera que no yo creo que esta vez mierda joder vio joder ayer a a a a me jodido me jodiste amigo aguanté el round uf como se protege el maricón ahí está coño no me quita el el doble tío le di con el golpe flojo que va ya dpa como dice remor joder uah estoy muerto ahí por ahora aguantando a que vaya estrellita pues nada ya estoy listo para sentence nada último round lo deseo era todo que difícil es hacer el amor en el lago de los putos patos yo creo que los adoques no no tío madre mía en que momento me revento ya ya me revento que va estrellita bueno amigos hasta aquí ha llegado la partida que difícil compadre un gran juego de lucha bastante difícil o no sé qué dificultad tenía la mierda esta pero bueno hasta aquí llegamos espero que lo hayan disfrutado un saludo para todos ya está o ya está ya está que no 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 es no 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 no